...ahí tenemos las caballerizas reales de Córdoba... ...los preparativos para un espectáculo fantástico... ...que nos recrea el paso del tiempo... ...todo caballo... ...hoy todo caballo se ha venido hasta Córdoba... ...hasta las caballerizas reales... ...para conocer... ...todos los entresijos y cómo se prepara... ...ese espectáculo grandioso que es... ...Pasión y Duende del Caballo Andaluz. Muy buenas Juan Juan, me alegro mucho de verte. Me alegro de verle nuevamente por caballerizas. Muchas gracias... ...a lo largo de las distintas ediciones de Todo Caballo... ...hemos conocido muy bien... ...todo lo que es el entorno de este mágico lugar... ...pero hoy nos vas a enseñar algo especial ¿verdad?... ...hoy vamos a ver un poquito el proceso... ...en el cual seleccionamos nuestros caballos... ...los domamos... ...y luego los trasladamos al espectáculo... ...es decir, toda la secuencia... ...y todas las etapas que debemos de cubrir... ...pues para ver ese magnífico espectáculo... ...que es Pasión y Duende del Caballo Andaluz... ...y que bueno, es uno de los espectáculos más relevantes... ...y más reconocidos a nivel internacional. Tanto es así que la última intervención de todo el grupo... ...estuvo muy lejos de aquí ¿no?... ...efectivamente, también ha sido en uno de los sitios... ...más icónicos del planeta... ...estamos hablando de la Plaza Roja de Moscú... ...tuvimos la fortuna de estar durante dos semanas... ...presentando nuestro arte y la profesionalidad... ...de nuestros jinetes y nuestras bailadoras... ...que es un proyecto que ha requerido de muchísimo tesón... ...de muchísimo esfuerzo por parte de la gente... ...que formamos parte de Córdoba Ecuestre... ...y que bueno, de una forma amable... ...pues hoy podemos ver cada una de las secuencias... ...que nos van a llevar al desarrollo final del espectáculo. Lo vemos paso a paso ¿no?... ...yo creo que es la mejor manera de entenderlo. El 60% de la cuadra está conformada por caballos andaluces... ...caballos de pura raza española... ...como no puede ser de otra forma... ...el otro 40% son caballos cruzados... ...porque en definitiva... ...lo que intentamos trasladar al espectáculo... ...son también una parte importante... ...de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres. ¿Y cómo los elegís? Nosotros continuamente intentamos de mejorar... ...y de cambiar el espectáculo... ...en este caso por ejemplo... ...el último caballo que hemos adquirido... ...se llama Enrico... ...que viene a reforzar un poco la plantilla... ...de caballos que hacen trabajo a la mano... ...y de hecho creo que hoy... ...va a debutar delante de ustedes... ...así... ...la primera vez que va a hacer algo más formal. ...pues vamos a verlo, ¿no? ...por supuesto. Aquí tenemos a Enrico... ...este magnífico ejemplar... ...qué pedazo de caballo... ...te lanzamos un reto... ...¿te atreverías a presentar una elevada... ...junto con nuestros jinetes... ...vestido con el traje de época de Felipe II... ...y acompañamos a Enrico? Eso va a ser histórico... ...me van a ver en todos lados... ...vestido de Felipe II... ...lo malo... ...es que yo tengo la necesidad... ...de que alguien me enseñe. Está en el sitio indicado... ...porque tenemos los mejores profesores... ...pues entonces para adelante. Y ahora, los primeros pasos... ...conocer qué se hace... ...cuando llega un potro. La mejor manera de hacerlo... ...es de la mano de uno de nuestros profesores. Este es el potro... ...que es un caballo... ...que lleva aquí bastante poco tiempo... ...y es un caballo que lo estamos iniciando... ...para el tema del espectáculo... ...primero intentamos controlar el caballo en sí... ...porque son los primeros pasos, el ritmo... ...después controlar los tres aires... ...y figuras de picadero... ...está en su primer nivel de doma... ...y de adiestramiento... ...y todavía es un caballo... ...digámoslo así, principiante. Ángel, desde que llega el caballo... ...hasta que debuta en el espectáculo... ...¿cuánto tiempo pasa? Al menos mínimo tres, cuatro años... ...de adiestramiento es necesario... ...y después claro... ...ya hablando del espectáculo en sí... ...pues el caballo... ...aquí se tiene que familiarizar con la gente... ...con la música... ...ya que el espectáculo es nocturno... ...el entorno con más caballos... ...es muy complicado... ...es un entrenamiento muy diario... ...para que el caballo se vaya familiarizando... ...con ese tipo de entorno y de sonido y demás. Ya hemos visto cómo se preparan los potros... ...hemos visto cómo hay una... ...sintonía y una armonía en todo desde la base... ...y ahora me toca a mí... ...vamos a ver qué es lo que me encuentro yo ahí... ...el caballo, a ver cómo es. ¡Manuel! ¿Qué tal? Bien. ¿Y qué le estás enseñando? Pues estoy jugándole un poquito el piafé... ...y la elevada. ¿Él se especializa solo en eso? Ahora mismo sí, que este caballo... ...lleva aquí poco tiempo en la casa, ¿no?... ...es un caballo que viene de la sierra... ...es un caballo que venía totalmente áspero... ...lo cogimos... ...y no había visto una persona nunca... ...ahora vamos a tocarlo un poquito... ...a ver cómo actúa un poco... ...estima un poquito... ...y, repasito... ...tranquilo, bien... ...y ahora... ...hala... ...hop, vale... ...muy bien... ...pero bueno, pero si es un experto... ...para mí de los caballos... ...con la cabeza y el corazón... ...que yo he tocado de los mejores caballos... ...me está sorprendiendo por día... ...y esto es muy difícil... ...esto es como un atleta, ¿no?... ...tiene que coger una forma física... ...tiene que coger un equilibrio... ...date cuenta que lo mandamos arriba... ...y mantenerlo ahí un tiempo arriba... ...tiene que coger una fuerza... ...sobre todo en la parte posterior, ¿no?... ...pero me ha dicho que iba a ser mi compañero... ...en el espectáculo... ...yo no, pero tú tienes que ser mi profesor... ...vamos a intentarlo poquito a poco... ...venga... ...caramba... ...qué barbaridad, Manuel... ...aquí tienes el tuyo... ...imperioso se llama... ...imperioso... ...de verdad que es imperial el caballo... ...es un caballo de pura raza español... ...vale... ...y es uno de nuestros artistas... ...que diariamente... ...actúa en nuestros espectáculos... ...o sea que él es un maestro... ...en tu mano izquierda... ...vamos a controlar un poco... ...que el cuello del caballo... ...se mantenga con contacto... ...¿y le hablo?... ...normalmente nosotros... ...lo chasqueamos un poquito con la voz... ...y a la hora de levantarlo... ...con la voz... ...y él automáticamente... ...va para arriba... ...mano derecha aquí... ...mano derecha aquí... ...mano derecha aquí... ...la izquierda que es la que manda... ...la cojo así, ¿no?... ...ahí exactamente... ...lo que hemos dicho... ...un poquito chasquearlo... ...y dejarlo avanzar un poquito... ...mano izquierda arriba... ...suave la mano izquierda arriba... ...vámonos... 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 ...ahora... ...lo cortamos... ...baja la mano... ...ahí está... ...muy bien Juan Ramón... ...acarícialo... ...bravo, imperioso... ...bravo, bravo... ...tú no sabes que lo has hecho bien... ...y ahora Juan Ramón... ...lo vamos a hacer un poquito más difícil... ...ahora lo vamos a poner... ...en el centro de la pista... ...que es donde... ...el caballo debe actuar... ...para que el público lo vea... ...más difícil de controlar... ...claro... ...porque el caballo se puede apretar... ...se puede ir a la derecha... ...que yo soy un novato... ...venga vamos a echarle... ...un poquito de valor... ...esperioso... ...vámonos... ...vámonos arriba... ...vámonos arriba... ...ahí... ...vámonos arriba... ...ahí... ...ahí... ...quieto ahí... ...hop... ...vámonos... ...bravo... ...máquina... ...peazo caballo... ...bien, bonito... ...bien... ...hombre... ...maravillas... ...buenos días... ...que tal... ...y esta noche tenemos espectáculo... ...y bueno siempre... ...tenemos un ensayo previo... ...por el tema de que... ...estén acostumbrados a nosotros... ...de que se conciencia el caballo... ...de que la bailadora es un poco su complemento... ...esto es un trabajo que es lento y progresivo... ...empezamos siempre a introducir un poco de cercanía ¿vale?... ...que el animal entienda que yo voy a hacer mi trabajo... ...enfrente de él y que no es sólo... ...como cuando el gimnete está abajo que es quieto... ...empezamos poco a poco el movimiento de manos... ...con pocos apavientos para que... ...que no se sorprende... ...que no se asuste claro... ...primero vestidos de calle... ...entonces siempre trabajamos desde abajo... ...que él vea que no hace daño... ...¿ves?... ...esto normalmente... ...líder porque ya está acostumbrado... ...pero normalmente cuando tú le acercas de primera... ...un mantón a un caballo... ...lo que hace siempre es claro... ...entonces él se conciencia, ve que no hace daño... ...lo toca... ...de manera que cuando tú ya empiezas a bailar con él... ...y movimientos no ves... ...el caballo ni se inmuta... ...nada... ...bueno Verónica yo te dejo ahí que tú vayas... ...pasticando ¿vale?... ...yo me voy a prepararme... ...porque ahora viene el momento culminante... ...ahora es cuando el espectáculo... ...va a estar en su esplendor... ...música... ...volvemos a Córdoba... ...a las caballerizas reales... ...ahora sí... ...que nos metemos en el siglo XVII... ...y lo recreamos perfectamente... ...el origen del pura raza español... ...en el túnel del tiempo... ...vamos a verlo... ...Fernando... ...¿qué tal? ...Teo... ...y Manuel... ...qué guapo estáis... ...yo me quiero poner como vosotros... ...aquí tenemos la camisa... ...un traje de la época de Felipe II... ...se veis un traje de gala... ...que utilizamos aquí nosotros... ...lleva una capa... ...y por último llevaríamos el sombrero... ...un sombrero de copa y de la lancha... ...pues a prepararnos... ...a prepararnos... ...llega el momento que hay ilusión... ...voy a ser emperador por un día... ...y más que de Felipe II... ...me siento un mosquetero... ...jejeje... ...bueno Juan... ...vámonos a ver el espectáculo... ...vamos ya... ...bueno llegó la hora de la verdad ¿no? ...ahora ya estamos aquí listos y preparados... ...¿tú ves que estoy en condiciones? ...estás perfecto... ...vamos a hacer un ensayito general ¿no? ...bueno de algunos números del espectáculo ¿vale? ...vamos a trabajar un poquito a ver cómo salimos... ...y tenemos hoy dos debús... ...Juan Ramón... ...y nuestro caballo Enrico... ...Enrico mucha suerte hijo... ...tú me la deseas a mí ¿verdad? ...sí... ...en esa mirada... ...firme que tiene se nota... ...bueno Manuel... ...tú eres el director del espectáculo... ...¿cuántas veces lo hacéis? ...pues bueno lo hacemos desde miércoles a sábado... ...todas las tardes, noches... ...y bueno y el espectáculo tiene una duración de unos 70 minutos... ...donde vemos todas las diferentes disciplinas... ...tanto de vaquera, alta escuela... ...trabajo a la mano, rindas largas... ...y nuestra fusión... ...con el caballo y el flamenco. ...Juan ahora levántalo tú normal... ...como si estuvieras en el espectáculo solo... ...vamos Imperioso... ...vamos Imperioso... ...la voz, la voz... ...vamos Imperioso... ...vámonos... ...vámonos... ...aguanta, aguanta, 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 aguanta... ...ahí, ahí, 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 ahí... ...vámonos... ...como te crees el paro de bien con nosotros aquí... ...jajajaja... ...bueno de maravilla, eh... ...de maravilla, qué caballo... ...qué caballo ese, así es fácil... ...vamos a intentar... ...ah, rizar el rizo como se dice, ¿no?... ...vamos a intentar poner los tres caballos de pie... ...a la misma vez... ...uno solo es difícil y contra ni más... ...tres... ...nos pongamos de acuerdo a los tres, venga... ...pues vamos a intentarlo, ¿no?... ...sí, yo lo voy a intentar, a ver qué pasa... ...vamos imperioso... ...hala, vamos al lío los dos... ...venga... ...vámonos... ...ya... ...una, dos y tres, vámonos... ...vámonos, vámonos, 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 vámonos... ...vámonos, vámonos, vámonos, vámonos... ...vale, vale, vale... ...vale, vale... ...a qué ha salido, ha salido... ...qué pelotazo, qué pelotazo... ...vámonos... 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 Gracias a todo este equipo que ha sido fantástico, pasión y duende del caballo andaluz, en la historia, a través de los tiempos, ha permanecido aquí, en las caballerizas reales, en Córdoba, gracias a todos, soy una figura, gracias. Gracias.